¡Robbie! ¡Robbie! ¡Soy yo, papá! ¡Robbie! ¡Qué bonito retrato! ¡Me dieron! ¡Tenemos a un soldado herido! ¡Hay que limpiarlo ya! ¡Luego llevarlo a la enfermería y curarlo con toallas de papel! ¡Oiga, niña! ¿Qué haces aquí? ¡Es zona de guerra! ¿Son palos? ¡No son caramelos, nena! ¿Qué cree que me sacó el ojo, eh? ¿No corrió con tijeras? ¡No! ¡Fue un palo con mi nombre grabado! ¡Necesito un voluntario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robbie! ¡Dígame, señora! ¡Soy yo, tu papá! ¡Vengo a llevarte a casa! Papá, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás vestido así? Bueno, fue idea de tu madre. ¿Ah, sí? ¿Y qué se puso ella? ¡Hijo! ¡La guerra se ha recrudecido! ¡Es peligrosa! ¡Vaya! Parece que la tensión está afectando a la gente del pueblo, eh, Betty. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo merecía por un prometido! ¡Robbie! ¡No es la guerra que nos prometieron! ¡Nos dijeron que habría gritos y escupitajos! ¡Y que sería rápido! ¡Ah! 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 ¿Dónde están mis muchachos? ¡Sargento, qué pasó? ¡Ah! ¡Fue otro palo! ¿También ese tenía su nombre? Dicen que porque estoy ciego no puedo llevar mis tropas a pelear. ¡Lesios! ¡Pero sé que mis muchachos están atrás de mí! En realidad están a su derecha, sargento. ¿Qué? ¿Por qué me engaño? Bien, tú asumirás el mando. Eres el único que puede. ¿Con quién estoy hablando? Con Sinclair, señor. Soy yo. Ahora eres el sargento Sinclair. ¿Qué? Toma, este corsage es el símbolo de tu... ¡Llévalo con honor! Mételo al refrigerador de noche. Y recuerda, no abuses de tu poder. A no ser que te diviertan muchos. No le fallaré, señor. Robby, ¿recuerdas lo que me dijiste antes de salir? Dijiste que esto era una locura. Era ingenuo, papá. No tenía experiencia. Ahora tengo un trabajo que hacer. No solo un trabajo, sino una aventura. ¡Pero, Robby! ¡Podría lastimarte! Tengo que correr ese riesgo, papá. Recuerda nuestra causa. ¿Cuál era la causa? ¡Pistachos! Nuestro derecho a comerlos. Eso vale la pena, ¿verdad, papá? No sé. ¿Vas a dejar que nos pisoteen? ¿Vas a pagar 50 centavos más el kilo de nueces, eh? No es demasiado cuando te pones a pensar. No hay tiempo para pensarlo. Esto es la guerra, papá. Y la vamos a ganar, no importa lo que pase. ¡Síganme! ¡Síganme! Y la vamos a ganar, no importa lo que pase.